Bueno, acá estamos, estamos a la falta de un día, de un día para que comience la competición. Bueno, estamos dando los últimos retoques al parque. Y bueno, el ambiente está distenso y bueno, qué sé yo, los Shapers con la moral alta, pero cansados, ya que el calor es, como vuelvo a repetir, abrazador. Es prácticamente un milagro que se esté consiguiendo este acabado de parque, de Snow Park, porque, como ya digo, bueno, hace muchos días que no divisamos ni una nube. Bueno, el anticiclón es bestial, es terrorífico para trabajar las condiciones. Y bueno, hoy comenzarán a venir todos los riders, todo está probado y bueno, se augura un buen espectáculo mañana. Muchos trucos sabrán, pero bueno, el trabajo aquí es, es agotador. No, 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 no ¡Gracias! 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 todo esto es bárbaro El tema de la piel está empezando a ser un poco peligroso, el tema del rostro, son unas condiciones de trabajo pésimas. No puedo más. A ver, a ver ese brazo. Por favor, no puedo más. Sí, bueno loco, pues acá estamos un poco más animados que esta mañana por la mañana. Aquí en el parque, en el showpark. Bueno, qué más decir, solo que han trabajado estupendamente los Shapers, han estado al nivel. Bueno, mañana será impresionante, ¿no? Los Riders aquí. Habrá una foto con todos los Shapers invitados a este invitacional. Y sé que decir, bueno, a estas horas, nos enseñaré mis extremidades. Tenemos prácticamente todos los Shapers, quemaduras de quinto grado en la cara. En los cuellos. Bueno. Sencillamente. Hasta mañana. Nos vemos en las cruzadas. Nos vemos en las cruzadas. Es aquí una semana que tenemos que ir a hacer las letras de Cantí de Tobe y ser grande. Bueno. Sigue una peluza. ¡Adiós desde un alto espacio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dos Balto-Dos Bajares! . . . . . . . . . Chau, chau. Los pires fanos, fanos. ¡Splacar! 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 ¡Doctor! ¡Oh! ¡No! ¡Splacar! ¡Gracias! 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 Bueno, boludo, se acabó todo por hoy. Toda la competición. Y Adrián, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo todo Adrián? ¡Bárbaro! Bueno, no hay más que decir. Que estuvo bárbaro, el esnopar perfecto. Pese a la mala cratología. Y bueno, la próxima... ...tenemos cada mejor tiempo. ¡Chao, boludos!